Tú eres como una guiri, pero que fuera de aquí Fuera de aquí, sí, 50 años en Francia Más a Nueva Caledonia, bueno, no, he vivido siempre en Francia, completamente Y, pero tienes tus raíces paternas y todo el cuento Sí, aquí, en la autiva, como dice Toda tu cultura, mi cultura, tiene ser de ahí Sí, mi raíces, mi raíces Es la Andalucía en Francia y viceversa, es decir, ¿no? Sí O sea, sería como la Andalucía en Francia Es que esto no sé si tiene foco, nunca sé que exista cámara de foco Si no, ahí sí, ahí sí, no, no te preocupes Entonces, es maravilloso, es cosmopolita y es pintora Sí Y es, a ver, pues dime Sí, soy pintora, eh bien, he cambiado completamente de la acuarela a la pintura, energía A otro, otro mundo, el universo es mi tema Y por eso que he dicho que había hecho varias colecciones Ajá, qué bueno Sí, tengo tema Tema, explicación, colores, porque mi inspiración, mi intuición, mi corazón Ya Me dicta cosas Correcto Es decir, que tú esto lo llevas de una manera absolutamente intuitiva Claro, sí, sé lo que hago y que lo pinto Sé lo que digo Pues no sabes cómo me alegra Sí, sí, sí Estoy seguro Cuando me exprimo, viene justamente en profundo mi corazón Entonces, es verdad que hago hola solo a mí Ahí intuitivamente, es verdad que digo la realidad que quiere o que no lo quiere el otro Exacto Exacto Oye, pues ya que vivo la realidad, yo también, invítame a un cafelillo que me vio desayunado Sí, sí Que es una orza, como dice vosotros en español, una orza de aceite o de pescado Ajá Y le decía que ese color intuitivamente cada uno apatiene a un color Ajá O varios colores, si bien lo que ha aprendido en este juego Ajá Pues me parece, vamos, me parece divino Sí, entonces cuando hago mi movimiento, mi tema es gemelo, carta de, tú vas a mirar esto aquí Esto que le dice, me encanta completamente Como vosotros tenéis como la carretera, se llama un mapa Ajá Yo tengo mi mapa universal Ajá Yo sé dónde voy, dónde voy, dónde va y por eso Siempre Tengo ya escrito en mi corazón Hay todos los temas Ajá Aquí Sí La estrella Bueno, pues Y después, ahora estoy trabajando con la pintura, su modelo chiquitillo Ajá Que son, mira, eso, paleta de artista Ajá, esta es tu firma Sí, eso es mi firma Y dice, Elvira, bueno Bueno, Juárez 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 Sí, me llamo Elvira Bueno Juárez Tengo otro nombre, bueno, es francés Bueno, pues esto es maravillosísimo porque es una... Me trabajo siempre como lo raiki, no sé si ya aquí se conoce lo raiki Ajá Entonces yo trabajo y meto mi propia energía dentro Y colore intuitivamente Y en Francia, cuando venía un cuadro, yo metía a la persona detrás de ese cuadro Que no estaba trabado intuitivamente Ajá El nombre de la persona Ajá Y viene todo su color de su propia casa Como yo llamo a la universidad, casa de colores Entonces el nombre Me venía todo su color propio a ella Correcto Correcto Y lo que es, que el nivel, el nivel que hemos aprendido, pasamos de un color a otro color Vale Hombre, me imagino que cada individuo en cada momento tiene una energía Sí, sí, puede ir de un color Y tiene un aura Sí, sí Y va a la... Podemos ir también un poquito abajo, un poquito más arriba Y tiene un universo Sí, un universo Absolutamente astral Sí, todo Sí, sí, porque la... La cuajera Era más tradición Árboles Y encore Estaba ya de color Yo también siempre estaba de color Me... Me paré Me paré completamente Y digo Ah, no, ha ido Ha terminado ese punto Y... Y yo soy una persona que nunca va Como... En reculant En reculant, ¿qué dice? ¿Reculant? En reculant Ir atrás Ah, ir atrás Yo voy adelante siempre ¡Ca se ve bien, ¿eh? Sí, sí Tu n'es pas reculante Je n'es pas en reculant Oui ¡J'aime beaucoup ça! Yo voy en un bon sang Voy siempre adelante ¡J'aime beaucoup de faire la même chose! Y a la... ¡Túdios! 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 ¡Púrver de la lumière! ¡Oh, maintenant, c'est joli rappeleré la française! ¡Sí, sí, sí, c'est joli! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Ah, eso sí ¡Está bien! Y efectivamente aquí hay unos opuestos No solo de formas, sino también de tonos En esos complementarios Sí, porque cuando aprendes la cuarelle Cuando ha empezado toda la cuarelle Tienes la cuarelle Un... Un... Un camilleu Un camilleu de color de... 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 Pues me parece muy exquisito Porque además, pues... ¡Muchas gracias! Hombre, decora genial Sí, es mi mapa Sencillamente Mi mapa es muy interesante Lo más interesante también es esta Que te voy a presentar ¿Cuál? Esta que te voy a presentar ¡Ah, bien! Hay una que te voy a presentar personalmente ¡Ah, genial! ¡Ganiel! ¡Ganiel! Esta Esto ¡Ah, ah, ah! Esta Bueno, vamos a verla desde más lejos Para hacernos una idea de tamaños Sí, eso, eso hay... Y de... ¿Y te abre la puerta? No, no te preocupes Bueno Lo que pasa es que, claro, la luz interior Está en mi propia alma Amigo Amigo Mola, como seamos nosotros El alma Es el alma Es el alma Energía La energía Les ha olvidado los humanos un poquillo Que seamos energía Tú Sí En el momento falta Sí Dicir Falta decir Que la gente no tenga miedo Que seamos energía Completa Claro Absolutamente Sí Que la gente no tenga miedo Que la gente no tenga miedo De saber lo que seamos Completo Que no pasaba y que no pasaba Sí, porque están endormidos Que se despiertan un poco Se han dormido Sí, están dormidos Quizá la hipoteca los adormece La propiedad La propiedad es muy adormeciente Sí, sí, sí Tiene nuestra propiedad Amigo 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 Esto es absolutamente zen Técnica Ya Mi hija había hecho un cuadro ese Y primero no le gustaba Onde estaba Onde estaba Casa de colores Casa de colores Bueno Simple energía Y siempre En toda mi casa Como dice eso Energía ¿Y por qué? La energía Qué bueno Bueno La energía Qué bueno Qué potencia Si todo el mundo Veía esos colores Que si estaban los ojos Como los míos Y que disfrutaban De ese color Y de esa energía Por supuesto Estarán las entes Más tranquilos Ajá Más tranquilos Sí Más suaves Más ¿Cómo dice eso? Sí, sí Más pesado Perdón Más pesado Más ¿Cómo dice eso? Más Más fluido Exacto Más fluido Más fluido Más humanos Más Sí, más humanos Parece que hubiera mucho dolor ¿No? Sí Y bueno Eso Es otro tema Ah, vale, vale Eso es otro tema Sí, como que Todo esto Fíjate como Y esto es el fin de una etapa Esto es el fin de una etapa Todo lo que tiene un comienzo Ah, sí También suele Para pasar a otra cosa Tiene que tener un final Efectivamente Sí, porque he hecho Primera colección Vibración Segunda colección Todo esto ¿No? Gracias Y entonces yo meto toda mi colección aquí Porque bueno Qué bendición Qué manera de generar Lo que decías tú La La paz de espíritu ¿Verdad? Sí Sí Falta una paz de espíritu Eso también lo he olvidado Un poquillo Sí Me gustaría también Que esté al orden del día Una persona En francés Perdón Al orden del día Al orden del día Voilà Muy bien Gracias Gracias a ti Porque es gracioso lo que dices Ven Cuéntame un poco entonces De todo esto Por favor Sí Es una historia Que yo me gustaría Que están despertados Y una vez que vienen Están despertados Ya tema para tema Le comentaré toda la cosa Toda la historia Se lo diré Por el momento Está otra vía Están Durmiendo No lo voy a despertar De golpe De golpe Es demasiado lo que hago De la santa De alguna manera Quieres despertarlos Como si fueran niños pequeños Poco a poco Sí Poco a poco No puedo despertarlos Completo Si no Va a estar Perturbado Sí, sí O sea Perturbado Perturbado Entonces Por supuesto Y para mí Soy suave Y soy suave Ya La realidad es que somos espíritus Y la prueba Está A la vista Sí Sí Hay gente que ya está despertándose Hay otra que le falta un poquillo más de tiempo Me no pasa nada No hay prisa Se va a despertar No hay prisa ninguna A un tiempo no pasa nada En un tiempo no pasa nada Sí, bueno Poco a poco El ser humano tiene que Pero si tiene que al momento despertar Me imagino que estamos en una evolución de la especie No más Sí Como parte de la evolución Sí Pues hay un despertar A la conciencia Y a la conciencia Muy bien Uno mismo Sí Y en el universo Y entonces A poco humildes que seamos Nos reconoceremos como una cosa Tan fragmentaria Tan pequeña Pero a la vez parte de un todo No, tan puro Pero a la vez parte de un todo Y eso Es el espíritu Y eso Es el ser eterno Sí Muy bien En el que ambos creemos Sí Sí bien Son táctiles Amén De los colores Y de energía Puede pasar la mano Completamente Cerrar los ojos Para ser como una meditación Eso es una pintura Como digo yo Y de energía Amigo Pues eso es algo bellísimo Y muy interesante No es como la pintura De mi corazón Para ver No, faltan los dos Falta tocar Tactiles completamente Que te entra dentro Que te abre espíritu Qué bueno Qué bueno Qué buena Qué buen trabajo No Pues muy interesante Así da gloria Porque una pintura Sirve para decorar No, pero esa vez Así Esta vez La gente tiene que saber Que el artista Va venir a un área Onde va a explicar las cosas Los tonos Los movimientos La energía Una historia completa Sí A los franceses Les gusta muchísimo La historia De por qué De por qué De por qué De por qué Lo tiene que saber De por qué De por qué De por qué No dice Ah Intuitivamente El pintado es ¿Y por qué? Porque esa color Viene del profundo De su corazón Viene de un lado Del universo De otra parte Qué bueno Sí, sí ¿Azúcar? Sí, por favor Hay un ambiente Completamente zen ¿Zen? Sí 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 Es el minimalismo Sí Aquí es donde es zen Y el minimalismo No No Porque hagamos Como uno ¿Cómo dice eso? Aquí La emoción Son Transformar Un sentimiento Profundo Sí Lo da un poco Como si tú lo veas Tu maleta Afuera Cuando tienes Todas las emociones Y tú eso Todos los estrés Y tú eso Te lo dejas Y entra En otra dimensión Para purificarte Entras en un mundo Muy humano La calma La calma perdida La gente Pareciera que hubiera perdido Un poquitín La calma ¿No? Sí Yo sé por qué ¿Sí? Sí Es normal Es normal Es normal Son memorias Que estamos quitando Estamos limpiando Entonces esas memorias Están compactadas Ya Y estamos liberando Y por eso que la conciencia Se está despertando Ajá Y bueno Eso ya contaré Eso también En profundo Ajá Eso mismo Para tu mismo Último Respecto Ajá Entonces Es poco a poco Sí, sí Despacio Despacio Porque si no Es poco a poco Se complicó Y esto Fíjate que alegría Dicho casi casi En la playa Al fondo ¿Verdad? Sí Qué bonito El Mediterráneo Sí Algunos se quedan Sin vivir El Mediterráneo Dream Que le llaman Los ingleses Pero Por lo que veo Ni tú Ni yo Nos vamos a Ver en ese grupo De los que No vivieron El sueño Del Mediterráneo Que también De alguna forma Los que no Nacimos en él Pues Hemos tenido Siempre C'est Jolía la Mediterránea